Y última palabra, nuestro planeta se está calentando y no hay manera de negarlo. Esta semana se registró en la Tierra el día más caliente en los libros de historia. Y esto no es fake news, es real. El lunes la temperatura promedio global fue de 17,01 grados Celsius, es decir, 62.62 Fahrenheit. Pero eso, eso no se queda ahí. El martes fue aún más caliente y se promediaron 17.18 grados. El récord anterior había sido de 16.92 grados en agosto del 2016. Los expertos dicen que esto puede ponerse peor y que este registro podría romperse varias veces este verano. Escuchemos. WMO issued another report where we try to estimate the likelihood of the next five, one of the next five years reaching and even exceeding the 1.5 degree. So, basically, with El Nino, we have a high probability for this temperature to be one of the warmest on record. Aunque este dato que les estamos contando es individual, si se suma a las múltiples indicaciones de que el planeta se está calentando más rápido de lo estimado, pues es extremadamente grave. En Estados Unidos, Texas y el sur del país registraron temperaturas récord a finales de junio, mientras que en México se calcula que por lo menos 112 personas han muerto por el calor desde marzo. Y en Canadá, los efectos de las altas temperaturas se han visto reflejados en poderosos incendios. Este es el presidente Trudeau. Algunos expertos aseguran que esto es producto del uso exagerado de los combustibles fósiles, mientras que otros sostienen que aún no hay tecnologías lo suficientemente efectivas que permitan reemplazarlos. Entre tanto, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo usted y yo para evitar que esto siga pasando? ¿Somos conscientes de nuestro consumo? ¿Dejamos de hacer cosas para que pueda el planeta sobrevivir? ¿O estamos esperando a que otros hagan la tarea por nosotros? Gracias por su sintonía. No se olviden que aquí en línea de fuego la última palabra la tiene usted. Soy Luis Carlos Vélez. Buenas noches.